¡Suscríbete al canal! Es de la marca Razer y es Robocop Bueno raza, este es mi regalo del día del padre, fue lo que me regaló mi vieja Digo, que difícil, que difícil ha de ser tener un esposo que le gusten las computadoras Y saber que es medio pinche geek y saber que regalarle Ya que el esposo le dice que regalarle Bueno señores, vale madre Este señor es un dispositivo Razer, es un dispositivo, básicamente Es un periférico configurable, con teclas y la chinga de bueno Sirve para juegos como tipo Starcraft, League of Legends, World of Warcraft, bla 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 Vamos a verlo, vamos a abrirlo Y pues vamos a utilizar el famosísimo señores y único cuchillo Que todo lo abre, así de raza El famosísimo cuchillo que todo lo abre El único, el inigualable Miren el tamaño de mi mano Miren también el cuchillo Oye, es en inglés Apenas pone un unboxing Bueno, vamos a proceder a abrir esto Miren, más o menos, bueno Es lo bueno de los productos Razer que si ustedes se lo topan en la tienda Este, pueden ver más o menos que se van a llevar así por fuerita, externo Ay wey Es súper configurable, a ver, vamos a ver que tanto trae Ah, ok Todo esto es ajustable Estos botones son ajustables, estos botones son programables Botones aquí, botones allá Dice 20 diferentes profiles de juegos Lo bueno de los productos Razer o de más productos Es que ya vienen preconfigurados para los juegos Por ejemplo, si ustedes van a jugar Starcraft Viene una configuración predeterminada Inclusive por si vas a jugar Protoss, vas a jugar Zerk Ya la gente de Razer o generalmente los que trabajan en gaming Ya saben de qué lado masca la iguana Entonces sin problemas lo hacen A ver, déjame, vamos a abrir la caja Es más complicado usar el cuchillote este que abrir la caja normal Ábrete Lo bueno de usar un cuchillo como este es que no hay cosa que se le resista Así que no hay problema Si sabría si o no, no es mi problema Vamos a dejar el cuchillo acá Así que aguas Es el cuchillo anti-troll No me trolees que te saco el puñal Ok, vamos a sacar el dispositivo De aquí Y muchas gracias a mi esposa por regalármelo Qué linda ella Así es como se ganan los favores de los esposos Y que las lleven a comprar A las tiendas Ok Y vamos a ver qué es esto Súper instructivo Trae un papel Vean este papel Qué onda Garantía Garantía de un año Todas las piezas Dice que todo tiene un año Básicamente Ya tengo otra caja para poner Tengo una cantidad de cajas señores de aquel lado Que usted no se imagina Vamos a sacar este Ay, güey Lo estamos desnudando, tíos Y no más Y no más Ahí está totalmente abierto Digo, la parte Esto de abajo Nada más Nada más son Es el La configuración Yo creo que el disco Pero bueno Y ahorita Empresa, por ejemplo Que no traiga los drivers En En su página web No No vale más Y en el caso de Razer Pues obviamente Los tienen en su página web Así que no tiene ningún problema Si se les extravía el disco Lo que sea Mira, aquí tiene Esta es garantía No sé qué más Blablabla Dice que su producto Razer Es el mejor del mundo Trae cosillas Instructivos Y listo No trae calcomanías Ah, güey Y no más Estas pinches calcomanías de Razer Cómo me gustan Las tres Las tres serpientes Acá Ay, soy Soy una serpiente Si uso Razer Es una víbora Ok, vamos a poner esto Aquí a un lado El dispositivo es USB 2.0 Así que funciona Es compatible con todas las computadoras Vamos a sacarlo Es compatible con todas las computadoras Del mercado No batallan Y bueno El dispositivo Si no me equivoco Ah, miren Este cable Este cable es de alta resistencia No es plástico Plástico Voy a ver si se alcanza a ver Pero es un cable tejido Como que nylon Protegiendo el cable Que está abajo de plástico Pero bueno Esta madre señores Básicamente Creo que anda por ahí De unos entre 1300 y 1500 pesos Pero tiene Botones configurables Y es totalmente ergonómico Y ajustable Sobre todo Para cuando estás jugando Este Supongamos Estás jugando League of Legends Que Digamos que Lo primario Por lo que a mi se me ocurrió Déjenme ver No sé ni cómo se ajusta esto Pero ya saben que Que chingue su madre En las instrucciones Y nosotros le movemos Ajústate No quiero decir Cómo madre se ajusta esto Bueno Después leo las instrucciones Pero por ejemplo Para League of Legends En League of Legends Tienes cuatro ataques principales Que básicamente Lo puedes configurar Con estas cuatro teclas Tienes Otros dos ataques Que vienen siendo Ataques de Pues que usas El Ignite Del Flash Y otras cosas Ahí del juego Para los que hayan jugado Los puedes configurar Acá o acá O como tú quieras Lo que me gustó Es que por ejemplo Tienes esto O sea tú Mientras estás aquí Preparando ya Para el ataque Tienes este botón acá Que te puede hacer El scroll de la cámara Para aquellos que juegan Con cámara fija Como por ejemplo El Tum Tum O bueno Etcétera Esto les ayuda mucho A poder jugar Con cámara libre Porque no tienes que estar Moviendo con el mouse La flechita Si tú pasas la flechita Ase a un lado Bueno la cámara se corre Con esto tú puedes ir corriendo En el mapa De acuerdo a como Quieres ir viendo Las cámaras Entonces se te llega A facilitar más O ya si Se te dificulta Un movimiento Por ejemplo Este también Es otro botón ajustador Este Si quieres un poder En especial Que quieras manejar Lo puedes manejar Con este también O sea no sé Que aviente rápido O para seleccionar algo En fin Tiene muchos Muchos usos Mucha programación Este Nunca lo he usado Pero Vamos a estrenarlo Vamos a ver si lo Si lo podemos estrenar Hoy en la noche Tiene scroll Imagino que este scroll Funciona exactamente Como el scroll del mouse Esta entrada 2.0 USB Con Con chapa de oro Ay wey Entonces vamos A probarlo en la noche A ver que tal funciona Este Y a Y adaptarlo a mi mano Como pueden ver Ahí es donde Donde viene todo lo configurado Ya empezamos a desarmar Pero bueno Aquí de hecho Aquí es como se mueve Aquí mi mano Es un poco más grande Entonces lo puedo Poner más atrás Y ya queda más Te queda más estirado Cuando son bien manones Entonces tiene Tiene por ahí Varios ajustes Que están curiosones Y bueno raza Este fue el unboxing De este De este pequeño periférico Y bueno Nos estamos viendo señores En otro capítulo Y en otro capítulo En otro unboxing Nos vemos Racita Cuídense Chau ¿Qué es el unboxing? Chau 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 ¡Gracias!